Quiero estar siempre a tu lado, quiero a tu lado estar siempre, aunque se pasen las horas, aunque se vayan los trenes, aunque se acaben los días y aunque se demoran los meses. Quiero estar frente a tus ojos, quiero a tu lado estar siempre. Quiero estar frente a tu boca, quiero estar frente a tus dientes. La mariposa se va, la mariposa no vuelve. Sé como la golondrina para que siempre regrese, que los caminos del cielo los encuentre y no los pierde. Ya está.